Diversos ciudadanos nos hicieron llegar imágenes, incluso videos de este lamentable delito electoral. Por supuesto que estaremos presentando la denuncia ante la FEPADE, incluso se encuentra aquí un notario público para dar fe de hechos. Este lamentable acontecimiento que es evidentemente un acto violento, un acto delictivo, un acto de vandalismo en términos electorales. Nosotros nos hemos propuesto, y así lo hemos hecho, hacer una campaña limpia, propositiva y muy alegre. Como pueden ver, quienes no piensan como nosotros, pues aquí pueden ver cómo piensan y qué es lo que hacen. Nosotros rechazamos totalmente la violencia, rechazamos totalmente los delitos electorales. Invitamos a todos a recordarse de manera civilizada. Ya vemos que nuestra campaña está teniendo excelentes resultados. Y ya ven, quienes no piensan como nosotros no se aguantaron ni un mes. Ni un mes y ya están cometiendo este tipo de actos vandalicos que rechazamos totalmente. Vamos no solo a denunciar ante la FEPADE, también le vamos a dar vista al INE y a la Secretaría de Seguridad Pública. Esperemos actúen y esperemos rápidamente se garantice que no existan más actos delictivos en esta elección. ¿Es la primera? 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 Hacia nosotros sí, es el primer hecho que violenta la propaganda electoral, pero que tiene un mensaje muy claro, define más a quienes lo hacen. Nosotros rechazamos absolutamente este comportamiento, por supuesto que no nos vamos a quedar callados. Vamos a denunciar ante las autoridades correspondientes, pero hacemos una invitación a quienes no piensan como nosotros, a conducirse con respeto. No van a ganar de manera violenta lo que no pueden ganar convenciendo a la gente. Nosotros estamos muy contentos por las campañas que estamos teniendo, pero mire, este es el Yucatán que merece mucho más. ¿Tienes idea de quién o quién es un tipo de juego que puede ser en el grado de nuestra política? Yo creo que más que nada lo que tenemos que acusar aquí, creo que tenemos pruebas de figura valera. Lo que sí sabemos es que alguien lo hizo o alguien lo mandó a hacer. Lo que quiero lamentable es que todavía tengamos acciones de ser atroces entre nosotros, porque supuestamente los medios de un proyecto están avanzados, cuando tenemos técnicas, cuando tenemos instituciones, que tenemos que respetar, porque aparte creo que no hay mejor dicho que los que dicen que aquello que merece el derecho al gobierno es la paz. Entonces hay que respetar los derechos de todos, todos tenemos derecho a competir, todos tenemos el derecho a participar. Y por otra parte, no sé si coincide o no, si fue a propósito o no, pero anoche fue el debate de los presidenciales y claramente ganó a Naya el debate y coincide con que este acto catalán se habrá llevado seguramente en horas de la mañana o de la mañana. Entonces, por supuesto, al igual que Elías, ¿verdad? Rechazamos todo tipo de violencia. Creemos, queremos que no sea una campaña, pero en la propositiva tenemos para las propuestas, tenemos candidatos y más que nada, ¿verdad? Tenemos por supuesto que... Oye, parece que ahí se subió, o sea, le pusieron una escalera o algo, ¿no? Sí, no, no, sí, pues fue, o agarraron un rastro, pero definitivamente, o sea, esto no lo pudo derrotar el viento, no hubo, no hay huracanes en este momento, además, qué cansada que no solo fue esta, deberían estar rotas más de 50 mafanas, mafanas, pero no es así, ¿verdad? Oye, y además no solo es eso, aquí hay un evidente doble delito, porque es el delito electoral, pero también hay un allanamiento demorado, porque es imposible haber roto la propaganda sin haber invadido el predio en el que se encuentra. Vale la pena decirlo, aquí a menos de 50 metros hay una cámara de seguridad, esperemos que al darle vista a la Secretaría y al solicitar los videos correspondientes, pues también podamos encontrar a los culpables, resulta paradójico que en las últimas 24 horas no solo fue el debate, sino circuló, pues esta propuesta de un Yucatán más seguro, queremos seguridad en los hechos, seguridad es también respetar los derechos de los demás. Nosotros vamos a continuar con una campaña propositiva, alegre, con mucho respeto a todos, pero no vamos a dejar de señalar cada uno de los actos que quienes no piensan como nosotros realicen y menos si se trata de un delito, lo rechazamos absolutamente. A estas alturas de la campaña, digamos, en los próximos 20 y tantos días, ¿cuál sería el objetivo de realizar este tipo de actos delictivos? Bueno, seguramente, públicamente, llamarla a la atención, o sea, es un tanto inesperado, o sea, no puedo, o sea, de verdad, yo pensé que esto ya no iba a volver a verlo en ninguna campaña, estábamos a concurso en el pasado, en que confían toda nuestra propaganda, bajaban mantas, agredían a nuestra gente, esperemos que esto no sea el siguiente paso, o sea, que agredían a alguien, a personas que están aburrando a nuestra gente, o partidas de los candidatos. Aquí sí hacemos un llamado expresamente a las que tienen seguridad pública para que, obviamente, nos entreguen en este caso de este video, y además de que garantice la seguridad de todos los ciudadanos, no solo candidatos, no solo de los colaboradores, sino de todos los ciudadanos, que tenemos el derecho. Y como bien dice el Comuncio Gil, la verdad, creo que nos merecemos un dictado mucho más seguro, más confiable en el mundo de los ciudadanos, y por supuesto, agradecemos vivir en el mundo.